Raí que denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por las declaraciones de Armando Benedetti de entrada de dinero no reportados a la campaña, gastados en mi región pacífico. Cristian Garcés, representante de la Cámara por el Valle del Cauca. Hemos radicado denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Lo hago en representación del Pacífico colombiano, como congresista que le duele saber las declaraciones que dio el ex embajador Armando Benedetti, donde los recursos, posiblemente actividades ilícitas no declaradas en la cuenta de la campaña en la costa, fueron invertidos en la región pacífico. Una región que hoy sucumbe ante la pobreza y la inseguridad, donde miles de familias pueden haber sido manipuladas para ganar las elecciones del Pacto y de Gustavo Petro y Francia Marques. Esperamos que los representantes a la Cámara de la Comisión de Acusaciones cumplan su labor con esta y otras denuncias que se han presentado por parte de ciudadanos y de congresistas.